Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854. Con estas palabras, Un día de gran alegría, ya que celebramos en María anticipadamente la victoria definitiva de Jesucristo sobre el mal. Con alegría, iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta Iglesia, reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Señor, canta Iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, muchas felicitaciones a todo el pueblo paraguayo, a cada uno de nosotros. Hoy, nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Vamos a pedir especialmente por nuestra nación, por nuestra patria, por cada uno de nosotros, por este nuevo gobierno. Y en fin, por cada uno de nosotros para que podamos salir adelante. Pero en todo sentido, ¿verdad? No hablamos solamente del aspecto económico, sino que sobre todo de los valores y los principios de la justicia, los principios de la solidaridad, los principios de la honestidad. O que a los batañan de él. Entonces, queridos amigos, al iniciarnos en la Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oré, por ya juve reko, ñam de llara. Oré, por ya juve reko, ñam de llara. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios nuestro, por la concepción de la Inmaculada Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, Y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, Maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, Por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Le obtuvieron la victoria. Canten al Señor un canto nuevo, Porque él hizo maravillas. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad En favor del pueblo de Israel. Canten al Señor un canto nuevo, Porque él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, Prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor un canto nuevo, Porque él hizo maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos ha bendecido en Cristo, Con toda clase de bienes espirituales, En el cielo, Y nos ha elegido en él, Antes de la creación del mundo, Para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, Por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, Conforme al beneplácito de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, Que nos dio en su Hijo muy querido. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, Según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, A ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, Para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, Llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la guerra, considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se hagan mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy muchas felicidades a todo el pueblo paraguayo, a cada uno de nosotros. Estamos celebrando a nuestra Madrecita, la Virgen de Cacupé. Pedidos a nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Cacupé, que se realice este gran milagro en nuestra vida, que es nuestra propia conversión. Upealajasebeaina. A ver, primera lectura beboeña de Ñajendúburi, este libro del Génesis, cómo nos invita, ¿verdad?, a nosotros, queridos amigos, a entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Este pasaje que comienza desde el versículo 9, nos hace entender qué es lo que había sucedido antes. El hombre, Adán y Eva, que caen en el pecado. Es decir, ante la tentación somos flacos, somos débiles. Ya, állevane. Si comes de ese fruto del árbol, serás como Dios. Apeago lañan de yeikosea. Pero ser como Dios significa... Algunos me van a decir, padre, nunca, yo siempre fui cristiano. Yo creo en Dios, yo rezo. Está muy bien, todo lo que vos quieras me podés decir. Pero sin embargo... En tus principios, en tus valores, en tu forma de vivir, en tu familia, en tu forma de hoy misa haben, de hoy la tupa obe, neñe, embo, ey. Entonces priorizás cualquier otra cosa. Apeago y siela, embo, y que peñan de yárabe. Es decir, estas son las verdaderas idolatrías, ¿verdad?, de las que nos habla la palabra del Señor. Y entonces, tenemos que entender bien este género literario. Eva Lombeusea, añade, el agiógrafo, el autor sagrado. A través de esta narración, porque este es un cuento, que la víbora viene y que le habla, etc. Significa la tentación, ¿verdad? Y entonces aquí el hombre que cae en la tentación, se come de este fruto. Porque dice en el versículo 6, que era espectacular a los ojos, apetitosos para comer. Y entonces tomó del fruto. Porque pensamos que somos libres, porque ya coña de acana, y ya pola, y ya posea, porque se la mandase, se plata o lo que sea. ¿Se acuerdan de los obispos? Esto a mí siempre me hace recordar tanto. En Medellín, estamos en 1969, este gran momento de la conferencia episcopal, ¿verdad?, de Latinoamérica, el SELAM, que se había reunido. Y ahí ellos definieron justamente las tres tentaciones, las tres P, plata, poder y placer. Ahí se sintetiza, queridos amigos, lo que nosotros acabamos de escuchar en esta hermosa narración del Génesis, capítulo 3. Pero aquí ya viene como consecuencia. Porque cuando estamos en el pecado, nos damos cuenta que estamos desnudos. Y porque nos damos cuenta que no somos dioses, que somos limitados, y que estamos en una situación verdaderamente de dependencia total, dependencia del Altísimo, dependencia de Dios. Entonces, después de que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor los llamó. Le llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? Esta es una pregunta retórica maravillosa, ¿dónde estás parado, querido amigo? ¿Dónde estás parado con esta situación que vos pensás que vos sos como Dios? Y bueno, desde aquí también podemos pensar todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Hoy, queridos amigos, en la palabra del Señor. Para restaurar, ahí es donde aparece la fuerza de Dios, Gabar, Él, que le llama a esta mujer, porque así como el pecado entró por el hombre, ahora también la redención tiene que entrar por el seno de una mujer. Y esta es nuestra madre, la Virgencita, la Inmaculada Concepción. Pero el secreto aquí está, queridos amigos, en haber escuchado la palabra del Señor, a pesar de que le costó, no conozco, varón. Esta es una situación bastante difícil. No temas, María, el Espíritu del Señor, es decir, la gracia y la fuerza de Dios. Toda vez que nosotros nos abrimos a Dios, el que trabaja después es el Espíritu del Señor. Sobre todo fortaleciéndonos con los valores y los principios, debemos de seguir lo que Dios nos dice a través de su palabra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen con mayor intensidad el ministerio de la curación y de aliviar los dolores de los otros, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y el sentido de pertenencia a la vida de la comunidad eclesial, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que participemos en los servicios pastorales y llevemos esperanzas a nuestros hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi Padre divino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy. Mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras, seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte. Con todo nuestro amor es todo lo que somos. Que te daré, que te daremos. Si todo, todo es tu regalo. Te ofrecere, te ofreceremos. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. debita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.